Soy médico cirujano, no soy cirujano plástico. No me siento responsable por esto porque no lo soy. Soy siempre la misma persona. Cuatro o cinco chicas que aparecen porque le encanta la cámara. A mí es como que me mató en vida. Me despierto y digo, no, estoy viviendo una pesadilla. Hizo muchas cirugías conmigo que nunca las había practicado antes. Puedo hacer cirugía porque soy médico y tengo matrícula de médico. No sé si cortarme las piernas del dolor. Cuando le pregunto a la enfermera, ¿por qué no siento esta parte? Me dice, no, ahí cuando te estaba haciendo una lipos se llevó puesto un nervio. Porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo. Y con esto vas a morir. Mi vida se convirtió en ir a médicos y médicos. Tengo una silicona líquida. A raíz de esto me generó a mí una diabetes. Es silicona de lubricación de motores o la que se pone para dar brillo a un neumático cuando la vas el auto. Esa es la silicona que se introducía en estas pacientes. Es un enfermo psicópata que sigue pensando que lo que él está haciendo está bien justicia.